Hermano Puertas, ¿cuál es la diferencia entre cristiano y evangélico? Hoy día se llama cristiano a cualquier diablo que han desuelto por ahí. Cristiano Ronaldo, que Dios lo bendiga y que Dios lo siga fortaleciendo y que su arte de meter goles siga brillando por muchos años más. Pero cristiano se llama cualquiera. Usted le pregunta al borracho, ¿cuál es tu religión? Yo soy cristiano, católico, apostólico y romano. Mire, cristiano se llamó en el tiempo antiguo, allá en Siria, en Antioquía, a los discípulos de Jesucristo. ¿Qué significa cristiano? Cristiano es un Cristo en miniatura, un Cristo pequeño. ¿Por qué se llamaron cristianos? Porque hablaban como Cristo, amaban como Cristo, servían como Cristo, oraban como Cristo y predicaban el Evangelio como Jesucristo. Por eso se llamaron cristianos, pero ese término hoy día está prostituido. Cualquiera se llama cristiano. Hasta el diablo puede llamarse cristiano, pero no lo es. Un evangélico es una persona que obedece el Evangelio y que vive conforme a la palabra de Dios. Eso es un cristiano verdadero.